hola amigos youtube que tal como estáis ante todo mil disculpas por no subir vídeos antes pero me encuentro verdaderamente acatarrado mirar la voz y como siempre daros las gracias por estar ahí en este nuevo vídeo que creo que va a ser un pedazo de vídeo os quiero ayudar a lo que criamos vaya desde mi punto de vista porque es muy fácil comprenderlo con los pollos lo que creamos la gama a la blanca se acuerde al color ya toda la gama de mosaico da igual melánico o melánico el primero porque con pollo porque se ve aquí perfectamente la diferencia que hay entonces se llamaría el vídeo 2018 con pollo o limpieza de con pollo os lo explicaré porque empezamos pimentón rojo tiene ese canario está completamente limpia qué pasaría primero dónde van los caros de los canarios mirad el pollo de corral que le pasa que este no es vaya un pollo de campo este no es pollo de campo el pollo sería con maíz que pasa el maíz ya dije en vídeos anteriores que lo pondré por aquí al final que se crea con luteína el maíz tiene luteína que pasa que el pollo la grasa se vuelve amarilla amarilla aquí y aquí aquí se ve perfectamente que qué pasa para mejorar lo que explica muy fácil es muy fácil entender cuando la gallina vamos por la gallina cuando la canaria la canaria de teoría no es de esto sería rojo cuando pone el huevo el huevo aquí al añade un trozo de grasa que pasa si está el pollo el pollo con caroteno que el luteína no sería caro fin caroteno tenga el canario para el huevo lo caroteno que va ya en el huevo en el huevo sale directamente marcados en la cría de los robos a la blanca de los amarillos la blanca y de todos los mosaicos sabía el y se ve reflejado sobre todo que en vez de salir blanca salen amarillos otra cosa todo lo contrario haríamos todo lo contrario si fuera el hipocromo intenso y nevado habría que ponerlo todo el año sin para que salga en el huevo y salga la jala y la cola completamente blanca perdón completamente pigmentada ayudaría mucho más mejor el piso de forma de pasar de vamos a poner esto está amarillo y la grasa que tiene la grasa que tiene la grasa que tiene con el huevo puesto un ejemplo un huevo blanco esto es más libre más libre de caroteno y tendríamos la ala la ala y la blanca completamente limpia sería mucho mejor el piso de forma de pasar de vamos a poner estos amarillos sería color rojo la grasa de estos canarios de este canario en la sociedad sobre todo en unidad que son más las hembras que los machos sería de la forma de limpiarlo con tres procedimientos aquí está ya la distancia de pati club que tiene colina y limpia el hígado carbón activo sobre todo que me habéis preguntado 30 yo la añado 30 gramos aquí lo de gris y obviamente el calcio colina que estamos lo mismo tiene colina la colina limpia el hígado y saca los carotenos de los canarios tiempo de aplicación también hay pregunta yo este año lo voy a hacer durante dos meses dos meses para intentar pasar los pollos de los canarios desde este color a este y que queden completamente limpio yo creo que aquí se ve perfectamente la comparativa porque obviamente en el hipocromo se quedará la pluma roja porque no se va pero en el interior del canario lo que tenemos que intentar que pase de este color a este igual digo vuelvo de decir reitero intenso y nevado que sea el hipocromo entero tiene que estar no así así todo lo contrario habría que aplicarle pigmento todo el año todo el año todo el año este paro que está así lo que inventamos saldría desde el interior los carotenos y tuviera las plumas rojas pero el interior aquí está el huevo blanco y darle palo de mucha más calidad yo creo que esto es un buen ejemplo y ya para acabar este pollo me lo voy a como el ajillo y este pollo lo voy a hacer filete y me lo voy a comer la plancha vale señores muchas gracias por estar ahí y que estoy un poquito malo ya de pronto podemos a grabar los concursos un gran saludo y espero vernos por los concursos hasta otra amigo youtube adiós y al hombre me está grabando que es muy buena gente hasta luego sí 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 sí